¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición de este curso de lenguaje. Estamos empezando una nueva semana. Estamos empezando también con el tema de concordancia nominal. Y hoy día, ¿no es cierto? Estamos 6 de octubre del año 2020. ¿Correcto? Cuando hablamos de concordancia nominal, hay que suponer ciertos elementos o hay que tener ciertos datos. Punto número 1. Cuando hablamos del concepto nominal, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo referencia es al sustantivo. Ustedes saben que el sustantivo es esta categoría gramatical, ¿no es cierto?, de la cual se dice algo dentro de la oración. Además, por lo general, siempre, ¿no es cierto?, se establece o siempre cumple la función de núcleo dentro del sintagma nominal, ¿no es cierto?, o dentro de la presencia del sintagma. Pero no solamente eso, chicos, ¿ya? Eso también es una cuestión muy importante. Tanto el sustantivo como núcleo del sintagma nominal tienen modificadores. Modificadores, ¿correcto? Que por lo general pueden ser 3, ¿no es cierto? Pueden ser el artículo, pueden ser los determinantes, ¿no es cierto?, pueden ser también, por si acaso, los adjetivos. Y también podemos encontrar, ¿no es cierto?, en su defecto, las preposiciones. Preposiciones o los adverbios. ¿Correcto? Esos son los elementos que de alguna manera acompañan al núcleo, ¿no? Esos elementos forman el sintagma. Pero además, para encontrar, ¿no es cierto?, o para fundamentar, o para acompañar al sustantivo, los modificadores deben guardar una concordancia. A esa concordancia se le llama nominal. Profesor, ¿y por qué debe guardar una concordancia? Porque si el sustantivo está en plural, los modificadores también deben presentarse en plural. Si el sustantivo está en singular, ¿no es cierto?, los modificadores también deben presentarse en singular. ¿Correcto? Y además, hay que recordar algo muy importante. Si el sustantivo es masculino, ¿no es cierto?, los modificadores también deben adquirir esa función de masculinidad. Y si el sustantivo es femenino, también deben indicar esa consecuencia. Entonces, profesor, ¿a qué se le llama concordancia nominal? A este establecimiento, o a esta correspondencia de género y número, que es entre el sustantivo y sus modificadores. ¿Correcto? Por eso es importante establecer este tipo de funciones. Entonces, el grupo nominal, chicos, es una estructura constituida por el núcleo, que es el sustantivo. ¿Correcto? Ahí está. Y sus modificadores artículo y adjetivo. Ahora vamos a utilizar el artículo y el adjetivo. ¿Correcto? Los mismos que concuerdan el género y el número. ¿Correcto? Género, masculino o femenino, número, singular o plural. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo tengo acá, dicen, los estudiosos niños aprenden con alegría. Perfecto. Tengo que subrayar aquí el sintagma nominario, ¿cierto? Entonces, yo debo decir, profesor, el sujeto aquí primero son los estudiosos niños. ¿Correcto? Aprenden, aprenden con alegría, profesor, sería el predicado. ¿Correcto? Estás en lo correcto ahí, no te voy a contradecir. Ahí está el predicado y este es el sujeto. Pero, para que hay una concordancia, primero tengo que referirme a lo siguiente. Si el núcleo o el sustantivo aquí son niños, ¿cierto? Ese sería el sustantivo, este sería el núcleo. ¿Correcto? Que es el sustantivo como tal. ¿Correcto? Está en que, profesor, es masculino, ¿no es cierto? Y además es plural. Perfecto. Entonces, los modificadores también deben estar en masculino y en plural. Por ejemplo, aquí tenemos los, y aquí tenemos estudiosos, ¿no? Modificadores. Modificadores, ¿de acuerdo? Modificadores. Donde los, ¿no es cierto qué cosa es, profesor? Los es artículo y estudiosos, ¿qué cosa es? Artículo. Profesor, entonces, para que se cumpla la concordancia, debo entender que, ¿no es cierto?, debe haber una correspondencia en tanto sus modificadores del núcleo. ¿Correcto? O sea, que si el núcleo está en masculino y en plural, ¿no es cierto?, los modificadores también deben estar expresados en masculino y en plural. ¿Correcto? A eso se le llama concordancia nominal. Pero para que detayemos esta función, lo que te voy a pedir acá es lo siguiente, ¿no? Te voy a pedir que, por favor, ¿no es cierto?, concordemos los sustantivos con los artículos y los adjetivos. Por ejemplo, acá te dicen, aleve las señoritas. No, no debe ser ahí, no debe ser así, ¿sí o no? Si señoritas está en plural, ¿no es cierto?, y es en sustantivo, entonces sería, sería qué cosa, sería las alegres señoritas, ¿no es cierto?, entendiéndose que, claro, las es artículo modificado o directo, alegres es adjetivo modificado o directo, y señoritas es qué cosa, el núcleo o sustantivo. ¿Correcto? Tenemos en el número dos equipajes. Profe, y equipajes, ¿cómo empezamos a organizarlo o ordenarlo? Si equipajes está en plural y está en masculino, ¿no es cierto?, entonces yo no diría el pesado equipajes, sino diría los, ¿qué cosa?, pesados, ¿correcto?, equipajes. Profesor, entonces si equipajes está en plural y masculino, pesados es adjetivo, ¿no es cierto?, plural y masculino, igual que los sería artículo, ¿no es cierto?, sería plural y sería masculino, ¿correcto?, entonces ahí está. Dice hada, ¿no es cierto?, yo debo decir la hada o debo decir el hada, o por ejemplo, ¿puede ser la hada bondadosa o la bondadosa hada, o cómo sería. Profesor, por ejemplo, si la estaría solamente como hada sería el hada, la hada no existe, ¿correcto?, o la hada no, o sea, existe como tal o no puede determinado, pero se necesita cronofonía, debe ser que el hada. Ahora, si estamos hablando del adjetivo que puede ir acompañado del artículo, eso sería la, entonces lo que yo podría decir sería, si es hada y está en singular y en femenino, sería la, ¿qué cosa?, como no voy a poner de frente hada, si no voy a poner el adjetivo, sería la bondadosa, ¿correcto?, hada, ahí está, ¿correcto?, esta la no corresponde a hada, esta la corresponde a bondadosa, ¿me das cuenta?, pero claro, hay una concordancia, porque hada está en femenino y singular, bondadosa está en femenino y singular, y la, que es artículo, está en femenino y singular. Dice escritora, no voy a decir el famoso escritora, debo decir, la famosa, ¿correcto?, escritora. Profesor, entonces, puedo decir yo que escritora, que está en singular y en femenino, debe cumplir con la concordancia en su adjetivo, que es singular y femenino, al igual que el artículo que es singular y femenino, ¿correcto? Y, por ejemplo, acá tenemos las inquietas niña, claro, niña, ¿no es cierto?, está en singular, no puede ser inquieta, si tampoco puede ser la, debe ser la inquieta, inquieta, niña, dos de niña, ¿no es cierto?, está en singular y femenino, inquieta es el adjetivo modificador, que está en singular y femenino, y nada que es modificador, y que ese artículo, ¿no es cierto?, también está en femenino. Hay que corresponder, chicos, entonces, lo siguiente, que cuando hablamos de concordancia nominal, estamos estableciendo que los modificadores que acompañan al núcleo, que sería el sustantivo, también concuerden en género y en número, entendiendo clarestad que es una estructura, la concordancia nominal, constituida como un elemento principal, que está constituida por el núcleo y por sus modificadores, que por lo general son artículos y adjetivos, ¿no es cierto?, estos artículos y adjetivos deben concordar en género y en número, eso es muy importante, ¿por qué profesor?, porque de alguna manera con eso damos a entender el sentido completo de la oración, ¿ya?, entonces profesor, la concordancia nominal siempre se puede establecer, ¿en dónde?, en el sujeto mismo, ¿correcto?, en el sujeto se puede establecer. Lo importante es considerar que hay género masculino y femenino y número singular y plural. El objetivo principal, entonces, de la concordancia nominal es establecer la, digamos, la concordancia o que los elementos del núcleo, que sería el sustantivo, con los modificadores artículo y adjetivo, ¿no es cierto?, concuerden en género y en número comunitario, ¿correcto chicos?